¿Qué es la primera reunión de los años? ¿Qué es la primera reunión de los años? ¿Qué es la primera reunión de los años? Chicos no federados, que es lo que estoy pidiendo, que participen chicos no federados en la mayoría, que son los chicos que realmente necesitan hacer reporte con el fin que se formaron los juegos de Vita, para chicos cadenciados y chicos que no tienen posibilidad de pagar una cuota en un club. Entonces la idea este año es que los chicos que participan de Juegos de Evita sean la mayoría chicos que no están federados y que no participan de un club